¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una reseña bastante rápida acerca de una funda muy interesante y con un costo muy bajo. Esta es la Rinke Fusion X. Esta funda está disponible para toda la gama de iPhones actual. Y de hecho este modelo ya lleva bastantes generaciones disponibles en el mercado. Esta funda está hecha de plástico y está hecha de TPU. Esta funda la podemos encontrar por muy bajo costo de $250, $350 pesos más o menos. Muy comúnmente la podemos encontrar en oferta en Amazon y está, como digo, está disponible para toda la gama de teléfonos. Es una funda transparente pero que tiene un nivel de protección un poquito más elevado en comparación con una funda común y corriente. La marca Rinke hace fundas de muy buena calidad y de costos muy bajos. De hecho, por aquí tengo la funda transparente que es la Fusion Magnetic, que es la normal. Y vemos que, a pesar de que es una funda... Bueno, esta es para el iPhone 13 Pro Max, pero no vemos ningún tipo de detalle que nos pueda ayudar ante caídas. O sea, sí protege pero muy leve. Pero ya cuando vemos esta funda vemos que tiene un nivel de protección bastante superior. Además, una de las cosas más interesantes de que a muchos les va a gustar es que esta funda no se va a poner amarilla con el tiempo porque sus bordes son completamente negros. Se puede ver un poco tosca, sin embargo, los contornos son muy ligeros y muy delgados y realmente podemos utilizar nuestro teléfono sin ningún tipo de problema. Vamos a ver la funda en la parte exterior. Aquí encontramos el branding de Rinke. Estas esquinas súper reforzadas que además protegen la parte posterior y la parte lateral del teléfono. Bordes que tienen esta textura de pequeños puntos que nos van a ayudar a tener un agarre superior. Una apertura para poder poner una correa. De hecho, está en ambos lados. El botón texturizado para bloquear el teléfono. El nombre de la funda en la parte superior. De igual manera vemos las esquinas súper protuberantes. En el otro lado encontramos los botones de subir y bajar volumen que de arriba tiene una textura para poder encontrarlo sin tener que estar viendo la funda. Y una apertura amplia para poder subir y bajar el volumen sin ningún problema. En la parte posterior nada más tenemos aquí esta funda, perdón, esta parte de plástico transparente. Y estas áreas que están un poquito hundidas para darnos un agarre más natural con la funda. En la parte interior no tenemos de igual manera nada, simplemente podemos observar que la funda tiene bolsas de aire en la parte interior. Y esto nos va a ayudar a amortiguar muchísimo las caídas de nuestro teléfono. Realmente esta funda tiene un nivel de protección muy interesante y muy por encima de las fundas tradicionales transparentes. Uno de los detalles que estoy seguro que sería fantástico es que fuera compatible con MagSafe. Sin embargo hasta el momento no tenemos ningún modelo de la Rinky Fusion X que tenga imanes para poder utilizar nuestros accesorios MagSafe. Y bien, ahora vamos a poner nuestro iPhone 13 mini color blanco dentro de la funda. Y vemos que entra sin ningún tipo de problema. Para poder quitarla, de hecho tenemos que hacer, pues no tanto esfuerzo, pero la funda queda bien puesta dentro del teléfono. Aquí se escucha donde está, donde entra la funda. Me gusta mucho porque a pesar de que tiene un diseño pues ligeramente tosco, nos permite ver sin ningún problema el color y la parte trasera de nuestro iPhone. De hecho creo que es la funda transparente que he visto con el diseño un poquito más tosco en un rango de precios sumamente accesible. Aquí en la parte posterior podemos encontrar que el bisel de la cámara viene más elevado para proteger la cámara ante golpes. Y de nuevo vamos a ver la funda con la, perdón, el iPhone con la funda puesta para ver cómo se ve en la parte, en la parte delantera. Aquí encontramos que nuestra pantalla queda protegida por bordes que quedan, están ligeramente más elevados en esta parte para poder proteger nuestra pantalla de nuestro teléfono ante cualquier tipo de caída. En la parte intermedia los bordes están casi al ras, pero realmente es un poquito más complicado impactar con cualquier objeto al momento de tirar la funda. Entonces cuando nosotros agarramos la funda junto con estos detalles que tiene aquí, vamos a tener un agarre muy natural y realmente nos va a dar una sensación de que la funda es muchísimo más delgada de lo que aparenta ser. Aquí encontramos también en las esquinas de nuevo los bordes reforzados y pues bueno, estos son todos los detallitos que tiene la funda. Considero que tiene, es una funda que tiene un nivel de detalle bastante interesante para el costo que tiene. Realmente le han puesto bastante esmero a esta funda, además de que tiene un nivel de protección muy bueno. En este iPhone 13 mini la funda se siente fantástica. Realmente no siento que el tamaño del iPhone se haya, al menos al momento del agarre, no se siente que el iPhone haya crecido tanto de tamaño. Probablemente tendremos esta sensación al momento de usarlo en un iPhone también más grande y esto está excelente. Porque además por un precio tan bajo podemos tener una funda que tiene, que si bien es algo sencilla, pero tiene un nivel de protección bastante interesante y es algo que me gusta mucho. Como esta funda no tiene imanes, realmente es muy difícil que sea compatible con los accesorios MagSafe. De todas maneras vamos a hacer el intento para que chequen qué tan compatible es y si existe alguna remota posibilidad de poder utilizar accesorios. Aquí vemos que la funda apenas agarra la cartera, pero realmente el agarre es muy débil, no tiene imanes. Si tuviera imanes estaría excelente y me encantaría ver una opción de esta funda porque por el tipo, por el precio y por la ligereza que tiene la funda y al mismo tiempo por el nivel de protección que tiene la funda. Es una funda bastante buena y muy recomendable para el uso diario, aun sea que no tires tu teléfono muy seguido o que seas un poquito descuidado y que se te caiga muy seguido. Estas esquinas van a aguantar cualquier tipo de caída sin ningún problema. Además de que en la parte posterior encontramos estos detalles que también van a ayudar a que al momento de una caída nuestro teléfono no golpee directamente el piso y no tenga ningún tipo de consecuencia triste. Ahora vamos a tratar con el cargador MagSafe. Apenas si se agarra, de hecho se ha soltado, es un poco débil la conexión. Si se fija, pero realmente es un poco débil. Si lo movemos tantito, se cae. Entonces, si traspasa de hecho la carga magnética sin ningún problema porque realmente la parte posterior de plástico es muy delgada. Entonces, si podemos utilizar nuestro cargador MagSafe. No esperemos que se quede muy pegado, pero al menos sí nos va a ayudar a alinear y la carga se va a poder realizar sin ningún tipo de problema. Vamos a ver qué tanto se amplía la funda y realmente vemos que la funda, al ser de TPU, se amplía ligeramente, pero lo importante es que regresa de nuevo a su forma original. Una de las cosas interesantes es que realmente si tratamos de quitar la funda así de manera accidental, no sale tan fácilmente. Y esto es excelente porque en caso de una caída, pues bueno, el teléfono va a estar en muy buena posición y no vamos a tener ninguna preocupación de que se vaya a salir. Es una funda que por el precio recomiendo bastante, sea cual sea el modelo de iPhone que tengas, porque te va a ayudar mucho para el uso diario. Además de que tiene un nivel de protección bastante interesante. Me encantaría y espero ver en un futuro una versión con MagSafe, pero aún así, así como está esta funda por el costo, es una opción muy recomendable. Espero que les haya gustado este video, nos vemos en nuestra próxima reseña y cualquier duda que tengan acerca de la funda la pueden hacer en la sección de comentarios y con mucho gusto les voy a responder lo más pronto posible. ¡Hasta luego!